La presión alterada de los receptores de citotoxicidad natural y NKG2D, que son las asesinas naturales de sangre periférica en pacientes con cáncer de mama, lo presentan los doctores Nieto Velázquez Nayegi, Moreno Eupiño Mario Adán, Moreno Rodríguez José, Gómez Cortés Susana y el doctor Mario Moreno del Hospital Juárez de México. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de las células semicales en cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes en mujeres. También sabemos que hoy en día ante los sellos distintivos de las células tumorales, pues también es importante la evasión de la respuesta inmunitaria. Bueno, sabemos también que la respuesta inmunitaria contra los tumores, pues cumple las famosas 3E, la eliminación, el equilibrio y el escape. Sabemos que en un inicio las células tumorales son perfectamente controladas por el sistema inmunitario, por los dos brazos de nuestro sistema inmunológico, tanto la respuesta inmunitaria adaptativa como la respuesta inacta. Quizá el representante de la respuesta adaptativa es los linfocitos P citotóxicos. Sin embargo, recordemos que los tóxicos para que tengan acción sobre su célula blanco, pues tiene que tener su antígeno procesado presentado. Tenemos otro componente de la respuesta inacta que es el que vamos a estudiar, que es las células natural killer, que requieren de una serie de receptores. Y justamente cuando se rompe este equilibrio, pues las células que son capaces de evadir estos mecanismos de respuesta inmunológica, pues son los que van a llevar a la progresión del cáncer a la metástasis. Nos vamos a concentrar en las células NK. Sabemos que las células NK, para que tengan que reconocer, pues siempre están manteniendo en condiciones de homeostasis una tolerancia. ¿Por qué? Porque la señalización que va a predominar va a ser señalización inmunitaria, gracias a que los ligandos van a ser moléculas de clase 1 y la señalización positiva, pues es escasa en una célula normal. ¿Qué va a pasar en las células tumorales? Bueno, como uno de los primeros mecanismos, pues va a esconder las moléculas de expresión de clase 1 de una forma para evadir la respuesta del infusión citotóxico. Sin embargo, al tener carencia de esta señalización de lo propio, pues lo que va a manejar en la balanza van a ser señales de activación. ¿Cómo se van a activar estas células? Bueno, estas células se activan por diferentes receptores, uno de los más descritos es NKG2D, otra serie de receptores que conocemos como receptores de citotoxicidad natural, llamados NCRs, como es NKP46, 44 y NKP30, pues van a ser importantes para inducir señales positivas y de esta forma hay que conducir a la célula NK que genere mecanismos de citotoxicidad como granzimas, perforinas o inducir directamente la cortosis. Por lo tanto, nosotros empezamos a estudiar una población de mujeres con el reciente diagnóstico de cáncer de mama por primera vez el diagnóstico y fueron clasificadas algunas efectivamente con cáncer de mama, tenemos algunas con cáncer de mama, unos con diagnóstico de patología mamaria benigna, utilizamos un grupo control, no encontramos los resultados que les voy a mostrar, no hay diferencia significativa entre las características sociodemográficas, lo único que encontramos es el mayor porcentaje de obesidad en las mujeres con cáncer de mama, los tumores que presentan cáncer de mama, hablamos de tumores de 4 más o menos 2 centímetros, de diferentes estadios y algunas otras características de estrógenos en receptores. Y evaluamos en sangre periférica, es importante destacar que justamente en estas pacientes no tenía ningún tratamiento de quimioterapia ni en radioterapia y menos tratamiento quirúrgico y evaluamos las células inmunológicas. Inicialmente, linfocitos, monocitos, iosinófilos, neutrófilos, vasófilos, tanto en números absolutos como en porcentaje, pues no encontramos diferencias significativas. Cuando nos vamos a la población de linfocitos T, casualmente encontramos un aumento de la respuesta de T, tanto en el grupo de pacientes con cáncer de mama, esto era relacionado a los linfocitos sintotóxicos, a los cooperadores. Lo que en esta ocasión les voy a mostrar son las células SNK, inicialmente en números absolutos porcentajes tampoco teníamos diferencias, sin embargo, sabemos que las células SNK hoy en día con las tecnologías que teníamos de análisis de citometría de flujo multiparamétrico, pues podemos tener diferentes subpoblaciones. Comúnmente las células SNK se han clasificado como células C16 positivas, muy positivas, y CD56 con intensidad baja, lo que les llamamos, lo vamos a clasificar como CD56-DIM. Y tenemos otra población que representa menos del 10%, que son las células SNK, CD56-BRI. Inicialmente en nuestros grupos estudiados no se encontró ninguna diferencia en estas subpoblaciones, tanto para las células DIN y las BRINE, se asocia más a un poder citotóxico a las células DIN que a las células BRINE, no encontramos diferencias significativas. Cuando nos fuimos a estudiar los marcadores, interesantemente el marcador NKT-44, que es un marcador de activación, pues estaba aumentado de forma significativa en el grupo de pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, los otros receptores de activación, como NKT-2D, estaba disminuido en ambos grupos, pacientes con cáncer de mama y patología mamaria benigna. También observamos lo mismo para el caso de NKT-30 y NKT-46, estos en ambas poblaciones de células SNK, aquí les muestro algunos histogramas representativos de estos pacientes estudiados. En conclusión, sabemos que el número y porcentaje de células en sangre periférica, tanto BRINE y DIN, no mostraron diferencias. Sin embargo, en la estirpe, en la subpoblación de CD-56 DIN o baja, se mostraron un aumento de extracción de NKT-44 en los pacientes con cáncer de mama, comparados con los grupos controles. Y los otros marcadores de activación, pues todos se encontraron disminuidos en ambas subpoblaciones estudiantes. Gracias. 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 Gracias.